Música Juegas con tu pelo, tu pelo Me ves y te veo, te veo Tu cuerpo perfecto, perfecto Me llama el silencio, silencio No hay por qué disimular Ambos queremos probar Si me sigues mirando así, si me sigues bailando así Yo no respondo, no respondo Si me sigues mirando así, si me sigues bailando así Yo no respondo, no respondo Dame tu mano y vámonos a otro lugar, a otro lugar Pa' recorrer tu silueta en la oscuridad, en la oscuridad Vamos a buscar lo que no se nos ha perdido Yo te voy a dar mucho más de lo que te pido Si me sigues mirando así, si me sigues bailando así No respondo, no respondo No respondo, si me sigues mirando así Si me sigues bailando así Yo no respondo, no respondo Si me sigues mirando así Si me sigues mirando así, si me sigues mirando así ¿Qué tal, figura? Bueno, si me sigues mirando, no me mires así, Risto, no me mires así Si me sigues mirando así, me pongo nervioso Yo te quiero preguntar A mí Sí, a ti No me lo hagas muy difícil la pregunta No, no, es muy fácil, porque yo no tengo memoria Pero dime que yo no le di el sí a este señor Pues yo no lo recuerdo ¿Tú lo recuerdas? Ah, pues sí Se llevó cuatro síes Yo te di el sí, cada día estoy peor Cada día estoy peor, de verdad ¿Ves? En eso sí que te doy la razón, Risto No, 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 de verdad O sea, creo que aquí es donde hay que entonar el mea culpa Como jurado de que este señor haya llegado a la semifinal Lo siento mucho O sea, un señor, perdóname, eh O sea, la actuación que acaba de hacer Con pistas pregrabadas de voz Que eso es inaceptable en un programa en directo Es inaceptable Que viene gente aquí a tocar instrumentos en directo A dejarse la piel Es inaceptable Te gusta o no te gusta su estilo Da igual Pero es que encima Risto, yo de verdad te digo que es un tema que yo había lanzado hace un par de años Y bueno, la pista simplemente es parte de... Me da igual, vienes con un guitarrista y lo defiendes con tu voz No con una voz grabada Lo defendí con mi corazón, hermano Es inaceptable Y aquí tienes todos los medios a tu disposición Como para hacer un playback, tío Esto es inaceptable Ojo No, no, no es un playback Inactable Canté todo en vivo Canté todo en vivo Cantaste, pero también había una voz grabada ¿Sí o no? Sí, los coros Sí Eran los coros No, los coros no Estaba grabado De hecho es mi voz, sí O sea, es algo que normalmente en los shows Eso es estafar a la audiencia de Got Talent Y eso no lo voy a permitir Ya está No estoy para nada de acuerdo con eso Pero vale Ya está Ya está A mí me ha pasado... No, no, no Un momento Un momento Una cosa importante Daniel Wen Se llevó cuatro síes Tiene todo el derecho a estar aquí Lo hemos elegido Por eso he hecho el mea culpa He entonado el mea culpa Porque he dicho que... Ha venido a cantar una canción Que él lanzó en su país Con mucho éxito Que tenía este playback Estos coros Estas segundas voces Así es Sí, sí, es así Y de verdad yo respeto muchísimo A la audiencia A ustedes A España Yo estoy más que agradecido Con esta oportunidad De estar en este escenario Yo soñaba con estar nuevamente En un escenario Y de verdad Con todo el respeto Estoy dando el corazón Para todos ustedes De verdad De verdad Y yo creo Yo creo que Desde mi humilde posición Que una estrella En su país Como él Haya venido aquí a España Y se presente A un programa como Got Talent Y también merece Todo nuestro respeto Y todo nuestro apoyo Y nuestro cariño Así que un fuerte aplauso Para él Dicho esto No, no, no No, lo siento Pero no, eh El que merece un respeto Es el espectador Que está en su casa No le podemos dar gato Porque liebre Y esta actuación Ha sido impropia De una semifinal Pero, pero Risto Risto Esto es siempre Tu opinión Ya, ya, ya Bueno, bueno Porque se nos hincha la boca De decir Hablar de respeto Y el respeto al final Se lo debemos Al espectador Y con ese respeto Ha hecho la actuación Edurne A ver Yo creo que Independientemente de eso Que es verdad Que son cosas Que si de repente Escuchas una voz Que está ahí grabada Y dices Te puedes sacar un poco Las casillas Pero bueno Yo yendo a la actuación Creo que no ha sido Una de tus mejores actuaciones Creo que a veces Menos es más Tú en las audiciones Nos encandilaste a todos Quizá por las Por una actuación simple No necesitabas más Que tu Móvil Con esa aplicación Y eras tú Y poquito más Entonces Muchas veces Hay cosas que Que ensucian ¿No? Yo creo que en este caso No has brillado tanto Como en las audiciones Quizá porque Había cosas que Sobraban No lo sé Eva Bueno yo recuerdo Que esos cuatro sí Fueron también Porque aportaste Un punto original Tocaste la guitarra Con el móvil Y a todos nos impactó Y sobre todo Porque realmente Conectaste muchísimo Con tu sentimiento Con tu emoción Contigo Y eso se transmitió La actuación de hoy Que es lo que yo Voy a juzgar Con el máximo respeto Hacia ti Es sencillamente A lo mejor Errónea En el sentido De que has aportado Poca novedad Pero creo que Todo el mundo Tiene derecho A equivocarse O no Y para mí Y para mí Creo que tienes Todo el derecho A estar aquí Y a que los espectadores Y nosotros Te hayamos recibido Como a todo el mundo Padilla Paz Uff Y ahora ¿Qué digo yo? Porque A mí me han recordado Mucho a Carlos Baute Y yo Paisano A que sí A que tú Te fijas mucho En Carlos Baute Por supuesto A mí me gusta Y yo muero Con Carlos Baute Yo quiero Quitar unos segundos Simplemente Aprovechar este momento Es un momento Es un momento Único Para mí Por allá arriba Están mis padres Que vinieron A disfrutar El evento De hoy Les dedico Esta presentación Que la hice Con el alma Con el corazón Te ha gustado ¿Te ha gustado el vídeo Que acabas de ver? Pues si quieres ver más Suscríbete al canal De Got Talent España ¡Gracias! ¡Gracias!